Si sabemos que es un 0,001% de las denuncias han sido probadas que son falsas, ¿por qué siguen? ¿Por qué siguen en el ideario popular? Bueno, pues al final es como una estrategia, desde nuestro punto de vista, es una estrategia más del neomachismo, de cuestionar a las mujeres, de quitarles credibilidad, etc. Porque el Código Penal tiene un montón de delitos y hay muchísimos otros delitos, contra las aseguradoras, por ejemplo, que hay gente que denuncia que le ha pasado no sé qué y realmente no le está pasando eso, etc. Y sin embargo no está en el candelero. Entonces sí me parecía importante presentároslo. Tened en cuenta que si en violencia de género que tenemos datos estamos hablando de que una de cada cuatro mujeres que enfrentan una violencia por parte de su pareja o expareja son las que denuncian, una de cada cuatro, habría que ver, que como no tenemos datos, esos datos en el ámbito laboral. Y a mí eso es lo que realmente me preocupa. No me preocupa si hay una denuncia falsa, porque si hay una denuncia falsa ya tendrá su recorrido en el juzgado. Pero es que ¿a cuántas mujeres estamos dejando de atender y de proteger y de reparar, etc., en el ámbito laboral? Digo en el ámbito laboral porque estamos con empresas, pero vamos, que me da igual que sea en el ámbito social, el espacio en el que vaya a enfrentar a violencia, en el ámbito social, en el ámbito de la familia, de la pareja, por instituciones públicas, etc. ¿Cuántas otras mujeres estamos dejando en el camino? A mí eso es lo que me preocupa, porque son muchísimas. De hecho, luego veremos en los datos, en la última encuesta que hizo la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, hablaba que en el caso de las directivas, de las mujeres directivas, no sé si era el 74-75% de las mujeres directivas en algún momento han sufrido acoso sexual.